Hola, soy Liceo Santiago, experto en productos. Bienvenido a este video de Consejos Avanzados. El día de hoy te enseñaré algunos consejos prácticos sobre el nuevo Royal Prestige All-in-One Knife Block. Además, te mostraré cómo usarlo para que puedas aprovechar todo su potencial. El Royal Prestige All-in-One Knife Lock es para almacenar tus cuchillos y herramientas de Royal Prestige en un solo lugar y mantenerlos organizados. Este bloque de madera acacia cuenta con 17 ranuras y un afilador integrado. La madera de acacia es una excelente opción para aquellos que buscan una opción duradera, de bajo mantenimiento y elegante para almacenar sus cuchillos. Además, la madera de acacia retiene menos humedad que otras especies de madera y es naturalmente antibacterial. Su posicionamiento de cuchillo con fines de exhibición convierte en una elegante adición a cualquier cocina. Para sacar el máximo provecho de su afilador, por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente. Primero, hablemos sobre la afinación. La afinación realiña las hojas y mantiene la nitidez. Recomendamos hacer esto semanal o quincenalmente, dependiendo del uso del cuchillo. Inserte el cuchillo en la ranura de afilado, pero no aplique presión a la hoja. Solo déjelo reposar suavemente en la ranura, tocando el afilador. Sostenga el cuchillo por el mango y muévalo suavemente hacia adelante y hacia atrás, de manera que la hoja del cuchillo entre en contacto con el afilador. Repita el movimiento entre 6 y 8 veces, pero no inserte completamente la hoja, específicamente más allá del refuerzo, ya que esto podría dañar el borde posterior de su hoja. Si su cuchillo está gastado y desafilado, es hora de afilarlo. Inserte el cuchillo en la ranura del afilado, pero no lo inserte completamente, específicamente más allá del refuerzo, ya que esto podría dañar el borde posterior de su hoja. Aplique algo de presión en el cuchillo tirando de él a través del afilador con un movimiento de balanceo. Repita el mismo movimiento dos o tres veces. Tenga en cuenta que el afilador integrado en el bloque no es adecuado para todos los tipos de cuchillos. Para los siguientes cuchillos, utilice nuestro Royal Prestige Sharpening Steel, que viene incluido en el Royal Prestige Carving Knife Zen. Cuchillo fileteador. Cuchillos peladores. Para cuchillos con el borde cerrado, como el cuchillo del pan o los cuchillos de carne. Por favor, utilice nuestro afilador de cuchillos Royal Prestige. Para almacenar sus cuchillos y herramientas de Royal Prestige All-in-One Knife Block, en un solo lugar, coloque los siguientes cuchillos en el bloque de la siguiente forma. Royal Prestige Kitchen Knife Set. Juego de cuchillos de cocina de Royal Prestige. Cuchillo para pan de Royal Prestige. Cuchillo de chef de Royal Prestige. Cuchillo santoku de Royal Prestige. Cuchillo mondador de Royal Prestige. Cuchillo fileteador de Royal Prestige. Royal Prestige Carving Knife Set. Juego de trinchar de Royal Prestige. Cuchillo para trinchar de Royal Prestige. Afilador de Royal Prestige. Tenedor para trinchar de Royal Prestige. Tijeras de cocina de Royal Prestige. Dos Royal Prestige Steak Knife Sets. Dos juegos de cuchillos para carne de Royal Prestige. Y ahí lo tiene. Siguiendo estas instrucciones, podrá mantener sus cuchillos en perfectas condiciones y afilado durante mucho tiempo. Ahora sí, a cortar se ha dicho. Para más información sobre la garantía, visita nuestra página web de Royal Prestige que aparece en pantalla. Sigue disfrutando de la marca que te da más posibilidades. Más corazones contentos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.